¡Saludos! Prueba de grabación a 1080-30 con el Xiaomi Mi 9S. Podemos verlo también en horizontal como en vertical sin ningún problema con gafas polarizadas. Vamos a caminar un poco. No veo mucha estabilización. No sé qué tal estará. Podemos pausar, parar y tomar fotografía. Vamos a panear un poco. Comentaros que en mi Instagram, arroba Geekstelevisión, podéis encontrar fotografías tomadas con este smartphone. Y si las queréis ver con más calidad, lo podéis hacer también en mi Flickr, también como Geekstelevisión. Y en el apartado de comunidad de este canal, pues tenéis un post donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre este smartphone y os la contestaré en un último vídeo. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a ver. Bastante bien, ¿no? Vamos a caminar un poco. Ahora... Podemos grabar a 4K y a 30 fotogramas y a 1080 a 30 fotogramas. Vamos a caminar un poquitín más. Y vamos a hacer pausa. Y vamos a hacer prueba de zoom. Algo que no me gusta de este smartphone es que no podemos utilizar la doble cámara. En fotografía sí que la podemos utilizar para el gran angular, pero en este no. Vamos a acercarnos. Acercarnos más, más. Nos acercamos al máximo. Esto es lo máximo. Y vamos a alejarnos ya. En los Xiaomi cuesta bastante hacer el zoom. El pinzamiento es bastante malo. Y creo que puede valer. Vamos a girarnos un poco más. Y creo que puede valer. Vamos a probar con la otra cámara delantera. A ver qué tal. Cámara delantera del Xiaomi Mi 9S. Puedo ver perfectamente la pantalla. De hecho es una Super AMOLED. Estas no tienen tanto problema como algunas IPS para la visualización. Y vamos a ver qué tal el balance de blancos. Creo que un poco quemado, ¿no? Vamos a ponernos un poco más a la sombra. Podemos parar, pausar y tomar fotografía. Vamos a ponernos aquí a la sombra a ver si cambia un poco lo que es el balance de blancos. No lo queme tanto. Pues sí que parece que lo queme un poquitín. ¿Tenemos zoom? Creo que no. No. Y tampoco me imagino que tengamos autoenfoque. Vamos a probar. No. Bueno, pues creo que puede valer. Si te ha gustado, como siempre, no olvides el me gusta. Compártelo con tus amigos y redes sociales. Y cuando te suscribas, activar la campanita. Un saludo.